Bueno, tengo algunas cosas nuevas que no he dicho en ningún medio y que trataré de decir y que tienen relación con la pena en la cual está incurriendo redondo por los actos que está cometiendo. Adelante. Ok. El Código Penal de Honduras, en el artículo 499, los que lo tengan en su casa lo pueden buscar, estipula que comete el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios quien se niega abiertamente a dar el debido cumplimiento a decisiones u órdenes de la autoridad competente revestidas de las correspondientes formalidades legales. Lo que el presidente del Congreso ha cometido claramente, sin lugar a discusión o pretextos, es el numeral 2 del artículo 499 del Código Penal. Comillas. Comete el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios quien indebidamente omite, rehúsa o retarda cualquier otro acto propio de las funciones que desempeña. En el caso de que los actos se refieran a tareas de orden público y exijan un cumplimiento inmediato, la pena se debe incrementar a un tercio. Eso dice el Código Penal, que nadie se ha referido al Código Penal. Independientemente de que yo pienso que esto no es una cosa de la autoría de Redondo, sino de la autoría del jefe de Luis Redondo, que es el jefe de Xiomara y el jefe del gobierno, presidente de hecho José Manuel Zelaya Rosales, conocido en el bajo mundo como Mel Zelaya. ¿No quieren que usted participe como candidato presidencial? Nadie conoce mejor lo que ellos lograron conmigo en 2017 y en 2021. Por lo tanto, saben que unido a cualquier fuerza, tienen garantizada la salida del gobierno. Vamos a ver y vamos a desglosar un poco, porque quiero que nuestros amales televidentes, quizás durante la semana no conocieron en detalle lo que ocurrió el miércoles, la medianoche del miércoles en el Congreso Nacional. Hay algunas opiniones, y debo decir, y usted lo sabe, ingeniero, que casi de forma mayoritaria hablan de que usted, el Congreso Nacional, debe aceptar la renuncia. Y dos, que usted no tiene ningún impedimento para aspirar a la presidencia de la República. Ninguno. Toda la argumentación que sacó Redondo, no sé quién se la preparó, tiene que haber sido alguien con el afán de desorientar a la gente, porque empieza a hablar de cosas que yo tengo prohibido como presidente de la República. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo fui presidente de la República? Yo sepa, usted nunca ha sido presidente de la República en funciones. Yo no he sido presidente de la República. El designado presidencial, según dice la Constitución, solamente actúa, hace cosas que le ordena el presidente de la República. Pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es la renuncia, y otra cosa es la aspiración presidencial. Y eso yo creo que debe quedar claro para todo mundo. Es decir, el Congreso Nacional, y en este caso quien preside las sesiones, debe someter a discusión del Congreso, como ha sometido a discusión del Congreso la renuncia de muchos funcionarios. Por ejemplo, Samuel... ¿Cómo se llama? Reyes. Reyes. Que fue designado presidencial. Fue designado, renunció. Elvin Santos. Elvin Santos también renunció. No, varios lo han hecho. Y porque ese es el procedimiento. Yo estaría inhabilitado si no renuncia. No, no, pero permítame. Ustedes, vamos primero con la renuncia. Vamos por partes, por pasos. Usted, lo primero es que usted renuncia. Sí. Y usted puede presentar la causa que usted quiera, y usted renuncia. Sí, yo podría... Y entonces, quien preside las sesiones del Congreso tiene que someterlo a los diputados, si 65 o más, mínimo 65, votan a favor, ya estuvo. Correcto. Luego, si usted, en el caso que hay algún debate o alguna duda sobre si durante estuvo como designado presidencial, usted ejerció la presidencia de la República, pues eso quien lo decide es el Consejo Nacional Electoral, no es el Congreso Nacional. Correcto. Pero en este caso, creo que está más que obvio que usted en ningún momento ha sido presidente de la República. O sea, no tiene por qué meter en la justificación de 11 páginas que le hicieron mal, no tiene que mencionar al Consejo Nacional Electoral. Ese es otro ente, no tenía a Luis Redondo. Hay quienes dicen que están usurpando, que en este caso está usurpando la... ¿Con el documento que hizo Redondo? Usurpando la atribución que tiene el Pleno del Congreso Nacional. Esa es la primera y la más grave. Y segundo, usurpando las funciones del Consejo Nacional Electoral, que es al final quien decidiría si usted está habilitado o no para participar. Correcto. Momentito. Entonces, sobre eso, ¿qué dijo Luis Redondo a través de sus redes sociales? Porque quiero que tengamos un poquito el panorama con todas las opiniones. ¿Qué dijo Luis Redondo? Bueno, dijo... Muy bien, esto fue... Oye, es que ahí dice, dice, no voy a apoyar ni directa ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial. ¿Y quién es el presidente que está renunciando? Ningún. Yo no soy presidente. Eso no tiene nada que ver. Eso es como si te dijera hoy, ¿sabes qué? Ni la UPN ni el Vida van por el descenso. El que descendió es el Olimpia. Y entonces siembro que el que debe descender es el Olimpia. No, si lo que tiene que descender es UPN o Vida. Están sembrando una cosa que no tiene nada que ver. Porque yo no soy presidente. Yo no estoy buscando reelección presidencial. Eso se lo dictaron a Redondo. Se lo obligó Mel Zelaya a ponerlo. Y probablemente se lo obligó Rixi Moncada, que es la que manda Mel. Bueno, ahora entonces escuchemos lo que dice un abogado constitucionalista, que para mí es la mayor autoridad en estos temas. Por favor. Es nada más y nada menos yo lo catalogo como un delito. Como un delito, Edgardo, porque el usurpar funciones, él ha usurpado la función del Pleno de la Cámara. Él no es el dueño del Congreso. Es un órgano colegiado donde quienes toman las decisiones son los 128 diputados a través de su voto. Y él no se puede convertir en el árbitro o en el dueño del Congreso para ver qué cosa sí conviene que los diputados discutan o qué cosa no conviene. Me extraña sobremanera que él dice en uso de mis facultades constitucionales. Y la Constitución al presidente del Congreso no le confiere ninguna facultad para convertirse en el ente decisor de qué cosas se deben discutir y qué cosas no se deben discutir en el seno del Congreso Nacional. También usurpa las funciones del Consejo Nacional Electoral porque él no es quien para determinar la legalidad o ilegalidad de una persona que todavía no está participando en el proceso electoral, pero que a futuro pretende hacerlo. Él no le puede conculcar los derechos ciudadanos y derechos políticos al ingeniero Narrala porque como a él le encanta regodearse en su escrito hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los derechos humanos en general, uno de los principales derechos humanos que tiene un ciudadano conforme a la Comisión Interamericana es precisamente su derecho a participar plena y libremente en política. Bueno, el abogado constitucionalista para mí es un referente sobre este tema, el doctor Juan Carlos Barrientos. Pero no solo él ha dado su opinión sobre ese tema, sino que por ejemplo el diputado de Libre, Jorge Calix, que de hecho es también un precandidato presidencial en este caso de Libre, que dijo a través de su cuenta de redes sociales también esta semana, lo vamos a poner en pantalla. Dijo, ni en la Constitución ni en la ley orgánica del Poder Legislativo hay un renglón siquiera que le dé facultades a quien dirija las sesiones para no someter a votación la renuncia de un funcionario. La máxima autoridad del Poder Legislativo es el Pleno. Hoy, Luis Redondo usurpó las funciones del Pleno del Congreso, de la Sala Constitucional y del Consejo Nacional Electoral. Suprema estupidez, dijo el abogado Jorge Calix. Sí, solo quiero aclarar porque yo antes de meterme a política no sabía lo que era el Pleno. El Pleno, en el caso del Congreso, son los 128 diputados que representan al pueblo. A los diputados, cuando usted vota por un diputado es para que lo represente con esa opinión. Usted confía en la opinión de ese diputado. Y los 128 conforman el Pleno. Entonces, ahí dice, la máxima autoridad del Poder Legislativo son los 128 diputados. Y Redondo usurpó las funciones de estos 128 diputados. ¿De acuerdo? O sea, que coincidía con el abogado Barrientos. Y con Barrientos, y también coincido y publiqué ayer lo que dijo Harry Dixon. Un momentito, ya vamos a mostrar eso. Vamos, vamos, vamos avanzando. Luego quiero que escuchemos también o leamos juntos la opinión del abogado Ramón Barrios. El abogado Ramón Barrios es catedrático universitario también en la Facultad de Derecho en San Pedro Sula. Diputado por Libre. Dijo esto el abogado Ramón Barrios. Ramón Enrique Barrios. En su momento, cuando sea trasladada al Pleno del Congreso, la carta de renuncia. Es decir, cuando dice que sea trasladada al Pleno es que sea discutida por los diputados. En su momento, cuando sea trasladada al Pleno del Congreso Nacional, la carta de renuncia del ingeniero Salvador Narrala. Según el artículo 205, numeral 12 de la Constitución de la República, es al Pleno de Diputados en el hemiciclo legislativo a quien le corresponde admitir o no su renuncia. Y en relación a las inhabilidades como consecuencia de su renuncia, es al Consejo Nacional Electoral quien tendrá competencia para determinar su inscripción o no como candidato a un puesto de elección popular. Correcto. Y ahí, redondo, ya leyó mi renuncia. La renuncia de la cual hablamos ya fue leída en el hemiciclo. En ese aspecto, si me querían fregar, se equivocaron. Porque ya la leyeron. Entonces, lo que dice Ramón Enrique Barrios es que la carta de renuncia ya está. Solo falta que sea votada. Y en la moción de orden que impidió la semana anterior, cuando la quiso presentar con 71 firmas, Fátima Mena, están las 71 firmas en donde se acepta la renuncia y no permitió que se presentara la moción de orden. ¿Firmas de diputados? ¿Firmas de diputados? De 71 diputados. Sí, es que es importante aclarar a nuestros televidentes. O sea, usted se presentó una moción de orden. No dejó que la presentaran. Ah, se solicitó. Violó la ley porque la moción de orden tiene preferencia. Fátima Mena levantó la mano, moción de orden, y como sabían que teníamos las firmas, no le permitieron. O sea, las firmas de al menos 71 diputados de distintos partidos políticos a favor de su renuncia. De aceptar la renuncia. Sí, el documento dice que aceptan la renuncia. Entonces, ese es otro delito. Y otra opinión también me parece muy importante es la de don Omar Menjíbar. No sé si la escuchó o la vio usted. Sí, le escuché la de Omar Menjíbar. Omar Menjíbar es regidor de la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Libertad y Refundación. ¿Qué dijo don Omar Menjíbar? Dijo lo siguiente. Considero una torpeza jurídica y política no darle trámite a la renuncia de Salvador Narrala. Es crear una complicación donde no la hay. Salvador no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato. Puesto que nunca ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. O sea, que aquí don Omar Menjíbar, o sea, ingeniero Narrala, va más allá de todos. O sea, no solo cuestiona el hecho de que no se haya sometido a discusión de los 128 diputados su renuncia, sino que dice que es una torpeza jurídica y política no darle trámite a la renuncia. O sea, no proceder con aprobar la renuncia. Y además, perdón, y además él mismo asegura que usted no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato, puesto que nunca ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. Mira, no sé si le puedo mandar lo que declaró Harry Dixon, que fue fiscal. Sí, ya lo tenemos ahí. ¿Lo tiene también? Ya lo vamos a mostrar. Harry Dixon es abogado, fue fiscal y es diputado de Libre. Sí, sí. O sea, están actuando en... Pero lo que quiero decir es que tanto el abogado Barrientos dice, es el Congreso Nacional a quien le corresponde resolver, al Pleno, y al Consejo Nacional Electoral decidir si usted está habilitado o no. Y la otra cosa que yo le digo... Y lo mismo dice Jorge Calis, y lo dice el abogado Ramón Barrios también, y lo mismo dice el presidente del Colegio de Abogados, pero aquí don Omar Menjíbar se va más allá, ingeniero, no sé si usted lo descubre bien. Dice que es una torpeza jurídica y política no darle trámite a la renuncia. Es crear una complicación donde no la hay. O sea, que don Omar Menjíbar dice, mira, prueben la renuncia y ya estuvo. Y además de eso, dice que usted no tiene ningún impedimento constitucional para postularse como candidato, puesto que nunca ha ejercido la titularidad del Ejecutivo. Correcto, y tampoco me lo puede impedir el Consejo Nacional Electoral. Tampoco me lo puede impedir, pero de eso te puedo hablar después. Eso que dice Omar Menjíbar, que es abogado, es lo que hace Mel. La estrategia de Mel Zelaya, que es el jefe de todos los de Libre, y jefe de la bancada, además, es desorden, anarquía, caos. ¿Me entiendes? Como que si hoy apareciera Mel Zelaya con decir que el Olimpia es el equipo que desciende. Y como él es el jefe, entonces tiene que hacerle caso a todos los que hablan de fútbol, que el Olimpia es el que desciende. ¿Me entiendes? Bueno, pero aquí, por ejemplo, don Jorge Calix, don Ramón Barrios, don Omar Menjíbar, que son de Libre, don Harry Dixon, tienen una opinión contraria. Sí, por sí. Contraria a la que usted hace referencia. Contraria a Mel Zelaya, son los que no le obedecen a Mel Zelaya porque anteponen la Constitución a lo que ordene el jefe que quiere causar desorden y caos en las próximas elecciones. Ahora, sobre el tema de la renuncia, después vamos a hablar sobre la cuestión de si está habilitado o no, pero sobre el tema de la renuncia, que Luis Redondo argumenta que usted pone como causa justificada para renunciar su aspiración a la presidencia de la República. ¿Usted en algún momento ha considerado cambiar la redacción de la renuncia y mandar una nueva renuncia al Congreso Nacional? No, ¿por qué la tengo que cambiar? ¿Qué quieren que les ponga? Porque Xiomara no me da presupuesto y no me permite trabajar. Realmente no quise ensuciarla a ella. Porque yo podría decir, Xiomara, por instrucciones de su marido, que es el presidente de hecho, Mel Zelaya, decidió no darme presupuesto para trabajar desde el 31 de diciembre de 2022. Y por eso, cuando no me asignan ninguna función, renuncio. Pero los abogados estimaron que esa, que es una legítima justificación, pusiéramos en el documento, pero ellos se van por una cosa que no tiene mayor importancia. Yo puedo renunciar y decir, ¿sabe qué? Quiero irme porque me quiero ir. Y tienen que aceptármela. Sí, decía el abogado Barrientos que no hay en la Constitución de la República expresamente razones que usted debe arguir o cualquier otra persona para renunciar. Correcto. O sea, que puede ser cualquier tipo de cosa. Y lo del Código Penal, que te acabo de leer, me lo mandó el doctor Israel Romero Puerto, jurista internacional. Porque estas cosas ya, aunque no hemos llegado a esa instancia, pero ya están en conocimiento de los juristas internacionales. Porque Honduras es signatario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de otras organizaciones que están pendientes de la violación a la Constitución que se pretende hacer. Ni me lo puede impedir el congresista. Es decir, el congresista está cometiendo delito. Ahorita, si el fiscal de la República, Joel Zelaya, fuera independiente de las órdenes de Mel Zelaya, tendría que actuar de oficio. O sea, al ver esta ilegalidad, él deviene en la obligación de decirle a Redondo, llamar a Redondo y meterle un juicio. Porque él no puede violar los deberes del funcionario y no puede violar los derechos que tiene un funcionario. Y está haciendo las dos cosas. Entonces, la pregunta es para el Ministerio Público. Voy a ir ahí a reclamar, como cuando iba en la época de Juan Orlando Hernández, y no me van a hacer caso. Pero voy a ir. Pero antes de que yo haga eso, para que no pase vergüenza, señor fiscal, usted actúe de oficio. Y dígale a Redondo que está cometiendo error al violar la Constitución de Honduras y lo que debe hacer el presidente. El presidente del Congreso debe someter al pleno. Si el pleno no me da la renuncia, se acabó. Pero el pleno quiere. Usted pidió que quería presentar la declaración de quien me dijo, perdón. De Harry Dixon, porque él fue fiscal, y porque es diputado de Libre, y porque es abogado. Escuchémosla, por favor. Un diputado también de Libre ha dicho que ¿por qué no darle la participación también a Mel Zelaya, también dice? Porque la reelección presidencial es ilegal. Pero este diputado de Libre también lo ha dicho, y que esta es la Junta Directiva. No. El 239 de la Constitución de la República prohibía a los que ya fueron presidentes a elegirse nuevamente en un artículo 3. No, el diputado lo que dijo, que si se le abría la oportunidad a Salvador Larrala, entonces se le abriría también a Mel Zelaya. No, lo que pasa es que Salvador Larrala no ha sido presidente. Sí. Es la diferencia. Pero es designado presidente. Además, yo creo que aquí nosotros solamente podemos aceptar o no aceptar la renuncia. Oye, quien tiene que determinar si puede o no puede participar no es el Congreso, es el Consejo Nacional Electoral. Diputado, pero si el presidente le da paso a esa renuncia ante todo el Congreso Nacional, podrían ser también catalogados de traición a la patria. ¿Por qué? Digo yo. Es que el 239 habla de la reelección presidencial. No sé, la reelección de designados, no sé si está prohibida. Porque el 239 habla sobre reelección de presidente. Y el ingeniero Salvador Larrala no ha sido presidente. O a menos que yo sepa, no ha sido presidente. ¿Finalmente cree usted que se le va a aceptar la... Deberían, deberían. Yo creo que nadie, nadie deberían de obstaculizarsele su necesidad o ambición de renunciar. Bueno, clarísimo. Lo dice clarísimo. Yo no fui presidente. Están metiendo un mamotreto de 11 páginas para hablar de reelección presidencial. Si yo no he sido presidente, voy a ser presidente el 30 de noviembre del año 2025, del próximo año. Y otra cosa, lo que me quieren hacer a mí ahorita es lo que le van a querer hacer a cualquier otro al que le tengan miedo como candidato. Por eso yo estoy reclamando ahorita. Porque estoy defendiendo la democracia. Lo que están violando es la democracia. Tienen miedo porque saben que voy a ser presidente. Sabe Mel Zelaya que yo lo puse ahí y sabe que yo lo voy a quitar el próximo año. El abogado Harry Dixon hacía referencia al artículo 239 de la Constitución y 240. Vamos a informarnos bien y procurar que nuestros amables televidentes también estén claros a qué se refería el abogado Harry Dixon, que también fue fiscal del Ministerio Público. El artículo 239... Ah, ahí está. Muy bien. Gracias. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. Está claro. O sea, prohibida la reelección. Sí. Ahí usted no tiene nada que ver en ese asunto. Entonces lo que están haciendo es confundir a los periodistas porque un periodista que no sabe de la Constitución aparece preguntando cosas que no corresponden porque Narrala no es presidente. Lo que le contestó Harry Dixon es exactamente lo que hay que contestar. Y el 240, no pueden ser elegidos presidente. Aquí va usted. Correcto. Según esa versión. Sí, correcto. Dice, los designados a la presidencia de la República. Correcto. ¿Qué es su caso? Secretarios y subsecretarios de Estado. Consejeros del Consejo Nacional Electoral. Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Magistrados y jueces del Poder Judicial. Presidentes, vicepresidentes, gerentes, subgerentes, directores, subdirectores, secretarios ejecutivos de instituciones descentralizadas, procurador y subprocurador general de la República, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, que hayan ejercido funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de la elección del presidente de la República. Esa última parte, las últimas dos líneas, dice, que hayan ejercido funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de elección del presidente de la República. El 30 de mayo de 2025 empiezan a correr los seis meses hasta el 30 de noviembre de 2025. Mi renuncia la podría haber puesto el 30 de mayo de 2025, pero como yo sabía que por el miedo que me tienen van a poner tramas, la presenté 13 meses antes. Ahorita en abril, 13 meses. Tengo ahora mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta el 30 de mayo, para cumplir con el artículo 240, porque no puedo ser electo presidente si soy designado presidencial. Por eso tengo que presentar la renuncia que presentó Elvin Santos, en la que presentó Samuel Reyes, en la que presentaron todos los que quisieron. Y el 239 le dice que es el que, digamos, el Congreso, avancemos en esto, el Congreso le acepta la renuncia, porque según todas estas opiniones es lo que procede. Sí, bueno. Luego entonces entra el análisis, cuando usted vaya al Consejo Nacional Electoral a inscribir su candidatura presidencial, por el partido que sea PSH, o si va a elecciones primarias, o va a elecciones generales de una sola vez. Entonces, ahí en el Consejo Nacional Electoral van a preguntarse, el ciudadano designado presidencial, Salvador Narrala, a quien ya le aceptaron la renuncia en el Congreso Nacional, viene aquí a inscribir su precandidatura presidencial. ¿Puede ser él precandidato presidencial o candidato a la presidencia de la República? Bueno, veamos el artículo 239. ¿Quién no puede ser candidato presidencial? El que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. ¿Usted en algún momento como designado presidencial ha ejercido funciones de presidente de la República? Te lo voy a contestar más claro. No he hablado con Xiomara Castro desde que ganamos las elecciones, no he hablado nunca con ella, no he tenido ninguna reunión con ella, solo entré a casa presidencial con Teofimo López, colado, porque tampoco me invitaron. O sea que yo ni he hablado con ella, no me permite Mel Zelaya, que es el jefe de ella, hablar con ella. Esa es la realidad. Entonces, yo no he ejercido absolutamente nada la presidencia de la República. Aquí... O sea que como bien decía el abogado Fernando Barrios, el abogado... sí, ¿verdad? Ramón Barrios. Ramón Barrios, usted... Póngame el tuit otra vez del abogado Ramón Barrios, que me parece a mí como bien revelador, bien claro, bien contundente. Así como también la declaración de don Harry Dixon. Dice... En su momento cuando se traslada... Cuando sea trasladada al pleno del Congreso Nacional, la carta no se trasladará de un artículo tal de... Es al pleno de diputados del hemiciclo. Legislativo a quien le corresponde admitir o no su renuncia. Y en relación a las inhabilidades como consecuencia de su renuncia, es al Consejo Nacional Electoral quien tendrá competencia de determinar su suscripción o no. O sea que el Consejo Nacional Electoral tendrá que ver si la renuncia fue aceptada seis meses antes. Pero como la renuncia me la van a aceptar ahorita, no sé si esta semana, porque tienen que descansar los congresistas. Bueno, quiero decir que esta semana, perdón, esta semana, que comienza hoy domingo, hay sesión el martes, pero no habrá el miércoles y por consecuencia ya no habrá jueves. O sea que esta semana solo van a sesionar el martes. Pobrecitos, los diputados los van a hacer venir desde sus lugares para una sesión de tres horas el martes. No, hombre, pobrecitos. Déjenlos descansar. Bueno, quiero decir que antes de ir al corte comercial hablamos de que esta situación suya ha unido, de alguna manera, tácita o no, sin querer queriéndolo, la opinión de gente de izquierda, de derecha, nacionalistas, liberales y el mismo libre. Por ejemplo, el doctor Edmundo Orellana, el primer fiscal general de la República, una persona de mucho respeto, a quien le tenemos un especial cariño también. Decía el doctor Edmundo Orellana, decisión sin justificación ni fundamento jurídico, arbitraria ciertamente. Don Nelson Ávila, también miembro del Partido Libertad de Refundación, mi absoluto apoyo a tus gestiones de apelación para que el Congreso acepte tu renuncia, que está basada en Constitución, frente al abuso del presidente del Congreso de no haber sometido tu solicitud de renuncia al cargo designado presidencial para poder asumir todos tus derechos políticos, incluida la presidencia de la República. Lamento que se continúe utilizando la impunidad e inmunidad sobre la razón. Mi mayor solidaridad y fraternidad en esta lucha para transformar, por transformar nuestra nación, desafío en el cual estamos juntos. Muchos fortísimos abrazos, don Nelson Ávila. Correcto. Cuando estábamos en Libre, en el 2017, en la primera alianza, Mel Zelaya no me permitió hablar con personas como Nelson Ávila, porque Nelson Ávila es una persona que quiere el bien del país. Yo le contesté ya a Nelson Ávila, por ahí tiene que estar la respuesta que yo le di. La abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Liberal. Abogada. De Nación Salvador de Honduras. Perdón, ah, pero de PES, de PES era del Partido Liberal, pero ella es liberal y participa por el Partido Salvador de Honduras. Muy bien, aclarado el concepto. Pero en este asunto vamos a la opinión de ella como abogada. En el Congreso Nacional se pretende, por Luis Redondo, suplantar la decisión del Pleno de ese poder del Estado, al no someter a votación la renuncia de Salva Presidente. Nada más arbitrario y peligroso para la democracia. Hago un llamado a todos los demás diputados para que impidamos semejante aberración. Y por último, el analista Oscar Estrada, sobre este tema también. ¿Qué decía Oscar Estrada? Bueno, lo que está pasando. Luis Redondo es la persona más torpe en política en décadas. Crea crisis en donde no es necesario, por puro capricho personal. Lejos de unir, divide a sus aliados. Lejos de dividir, unifica a sus adversarios. La oposición debe agradecer que exista. Correcto. Tiene toda la razón. Porque esto ha servido para que la gente del Partido Liberal y del Partido Nacional y del Partido PSH estemos ahora más unidos que antes que Luis Redondo hiciera el acto que hizo en la madrugada del jueves. Que también, ¿por qué la hace en la madrugada? ¿Por qué no trabaja ese congreso de 8 de la mañana, 6 de la tarde, como en otras partes del mundo? ¿Por qué lo tienen que hacer todo a oscuras cuando la gente está dormida? Y la última, el jefe de la bancada del Partido Nacional. No habíamos puesto ninguna opinión del Partido Nacional. Aquí está. Un nuevo zarpazo, dice don Tomás Zambrano, a la democracia por los remedios de dictadores que manejan este país. Un análisis de supuestos abogaduchos no es vinculante, no es sentencia y no es ley. El que coordine ilegalmente el Congreso no puede usurpar decisiones del Pleno y mucho menos de la sala de lo constitucional. Esa renuncia al designado salva presidenta se tenía que leer y someterse a discusión para que la mayoría de los diputados definiera si la aceptaba o no. Estos ñángaras nos llevan camino a una Venezuela. Sí, esa es la realidad. Y te digo una cosa, ese caos que menciona el anterior, la anterior persona que pusiste ahí, Oscar Estrada. Oscar Estrada. Sí, el analista. Sí, el desorden es una cosa que le obliga a Mel Zelaya a Luis Redondo. O sea, es Mel Zelaya el que quiere el caos. Conocemos a Mel Zelaya, si lo hizo en el 2009, cuando la cuarta urna, que no es otra cosa que la continuidad que quería de él como presidente en 2010 a 2014. Eso es lo que quería Mel Zelaya. Entonces, la estrategia de Mel es el caos, el desorden. Él quiere impedir que funcione el Congreso como debe funcionar. Él quiere impedir el proceso electoral del año 2025 y está poniéndole trabas a personas, no solamente a mí, después le va a poner trabas a Calix, a Jorge Calix, en las internas de su partido. Y después le va a poner trabas a la persona que ponga el Partido Nacional. Porque él lo que quiere es el caos para decir, no, no funciona el Congreso, aquí no funciona el Poder Judicial, aquí no funciona el Ministerio Público, por lo tanto, aquí estoy yo y él se va a querer reelegir o alguien de su familia a través de la pariente de su mujer que tiene como presidenta de la Corte. Bueno, pero para eso habría que convocar a una constituyente que elaborara una nueva constitución. No, no, no necesita. Con el caos, basta con el caos. Es lo que él está buscando. Y por eso es preocupante y por eso yo quiero defender la democracia. Más allá de que yo soy el primero al cual están atacando, defiendo el proceso democrático. Ya que usted hace referencia al expresidente Zelaya, el presidente Zelaya, si podemos buscar, Dorina, por favor, un tuit que recientemente puso, bueno, tuit, un mensaje a través de sus redes sociales el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que hacía referencia también a un poco más o menos a esta situación del designado presidencial y esto que se ha dicho de reelección presidencial y esto y lo demás. ¿Lo tenemos? Muy bien. Pero él... Él dice, él manifestó ahí, soy respetuoso de la constitución, lo que estamos inhabilitados, estamos inhabilitados. Pero no menciona Narrala, porque Narrala es designado. Yo no soy ni pariente y obviamente por suerte no soy pariente de él y aparte de eso no soy presidente ni soy marido de la presidenta. Yo no tengo nada que ver con ellos. Ellos todos están inhabilitados por la constitución. Todos los Zelaya, Castro están inhabilitados, pero Narrala no es presidente y está habilitado. ¿Ha percibido que esto le ha beneficiado a usted políticamente hablando? Sí, en las encuestas dupliqué los números que tenía antes de que empezaran a negar eso. ¿Tanto así, ingeniero? Sí, sí, sí. Y quiero decir algo, porque después, cuando yo termine aquí, vas a tener a Julio Navarro, que es miembro representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral. Pero cuando yo presente mi inscripción, ya no va a estar Julio Navarro, va a estar Marlon Ochoa. Sí, porque don Julio termina en septiembre. En septiembre. Y yo voy a presentar mi candidatura octubre, noviembre. A ver, el 9 de septiembre. El 8 de septiembre convocan a elecciones primarias. Ok, pero las elecciones, o sea, yo tengo que inscribir mi planilla, creo que a más tardar en noviembre. ¿En noviembre de este año? ¿Don Julio? Las primarias, claro. El 10 de noviembre. Usted tiene hasta el 10 de noviembre para escribir sus planillas en el Consejo Nacional Electoral. Exacto. Y ya no va a estar Julio Navarro. No. Y tampoco va a estar la persona del Partido Nacional. Sí, tampoco. Tampoco. Va a estar, en lugar de Julio Navarro va a estar Marlon Ochoa. Sí. Y en lugar del representante Aguirre, Kelvin Aguirre, va a estar Cosette López. Cosette López, del Partido Nacional. Ok, o sea que... Y la abogada Paola Hall en representación del Partido Liberal. Que es la única que se reelige de las anteriores. Entonces, ellos no tienen ningún derecho del Consejo Nacional Electoral a negar la inscripción de Narrala. Ni para las internas ni para las generales. Ellos lo único que tienen que revisar es si Narrala cumple con los requisitos. Narrala fue designado, renunció a tiempo, cumple todos los requisitos y para adentro. No, y la siguiente pregunta es ¿en algún momento tuvo funciones de presidente de la República? Nunca. Bueno. Entonces, cualquier cosa que quieran hacerle a Narrala se la van a querer hacer también a los de los otros partidos porque la idea es imitar a Venezuela como dijo Tomás Zambrano, imitar a Venezuela para inhabilitar a los principales candidatos de oposición. Usted hace referencia a la presidenta Isalaya y él dijo en sus redes sociales en 2009 falsificaron mi firma y el Congreso Nacional la aceptó ilegalmente. Si Omar es la presidencia es la presidenta y todos los inhabilitados debemos respetar los principios democráticos y el imperio de la Constitución. Sí, pero lo pone como comentario a donde aparece una cosa de una radio que dice si Salvador se habilita que habiliten a Mel que lo dijo un muchacho que vendía frescos de una compañía en la que yo trabajé durante seis años en la gerencia general y que ahora es vicepresidente del Congreso se sienta al lado de los dos de la lista Engels que también son vicepresidentes del Congreso Nacional porque el Congreso Nacional es una maravilla digamos en ese aspecto tiene dos de la lista Engels tiene uno que era vendedor de Pepsi bueno pero tiene derecho claro que tiene derecho pero algo de conocimiento tiene que tener también para no poner cosas arbitrarias para no cometer esa bruto y digamos la intención del caos queda reflejada en esa forma como Mel ¿cómo lo interpreta usted? porque él está haciendo un comentario a lo que dice al video donde dice si Salvador se habilita que habiliten a Mel que dice un torpe que no entiende la Constitución pero que debe ser muy buen vendedor de frescos en ese aspecto hay que respetarlo porque vende frescos Siomara es la presidenta y todos los inhabilitados debemos respetar los principios democráticos y el imperio y la Constitución en ese sentido el presidente Zelaya está inhabilitado la presidenta Siomara Castro está inhabilitado su hijo está inhabilitado en la Constitución actual ¿usted está inhabilitado? mientras no me aceptan la renuncia estoy inhabilitado pero tengo 13 meses para luchar local e internacionalmente yo te garantizo que el martes no van a trabajar van a ir ahí a comer a lo que hacen siempre y al final van a decir nos vemos la otra semana van a volver el martes 7 el martes 7 de Bayo van a regresar a las sesiones y ahí la van a tener que aceptar porque es demasiado no hay ninguna persona que esté en contra muy bien muy bien eso ya está claro lo de su renuncia está claro ya lo vimos con todas estas opiniones de diversos sectores y gente muy seria gente profesional gente de libre gente del partido nacional de todos los partidos yo creo que nuestros amores televidentes están claros anda alguien veniendo fresco no será el congreso no entre el censo y los enrolados que también van a a tener pronto su tarjeta de identidad de 18 a 21 años o sea nuevos votantes ingeniero Narrala son 589 mil 18 personas y todavía faltan los que se pueden y faltan los que se pueden enrolar todavía este año todo este año o sea eso va a llegar a 700 mil personas fácil de 21 a 31 1 millón 600 mil ok y de 31 a 40 1 millón 200 y pico de mil o sea que en total hasta hoy hasta hoy entre 18 digamos entre 18 a a a 31 años a 40 no pero digamos los primeros dos de 18 a 31 estamos hablando de 2 millones de votos 2 millones 200 si entre 18 a 31 años de edad 2 millones 200 mil si le agrega usted los de 40 son 3 millones 400 mil 415 mil 451 personas todos los que nacieron durante mi trayectoria en televisión o sea el punto es el crucial lo crucial que va a ser este voto joven o sea toda esa gente el candidato o candidata que le llegue a estos jóvenes gana toda esa gente creció viendo una actuación limpia y expuesto a las cámaras que uno está expuesto a las cámaras y los niños te miran en la cara cuando vos sos una persona decente y creo que yo he proyectado esa imagen imagínate lo que va a hacer ahora ok lo que voy a hacer ahorita es decirle a la gente que voy a continuar si en el congreso se ponen los moños y tratan de disolver el congreso para no actuar de acuerdo a la ley vamos a recurrir a las protestas públicas vamos a recurrir al ministerio público que sabemos que son empleados puestos por Mel Celaya en acuerdo con una parte del partido nacional y vamos a recurrir luego a la corte suprema y de la corte suprema iremos a las instancias internacionales que ya están en este momento en conocimiento de lo que está pasando yo les digo cuando yo llegue al gobierno voy a instalar la Sisi no la Sisi que quiere Mel la Sisi la Sisi que fui yo quien metió aquí en el 2015 porque con dinero del PAC viajó a Guatemala Luis Redondo y me trajo un libro de 200 páginas de la Sisi de Guatemala yo presenté la Sisi el 25 de mayo del año 2015 en el aeropuerto Toncontín junto a Fátima Mena voy a poner la verdadera Sisi para combatir la corrupción en el país y voy a ser un gobierno de integración si hay gente de libre en el gobierno cuando yo entre al gobierno que es gente buena que trabaja bien y que hace su trabajo se va a quedar en el gobierno yo no voy a dedicarme a quitar personas para meter vagos como fue lo que hizo Xiomara Castro con Mel Celaya voy a poner a los mejores hondureños en cada ministerio y en cada posición para que Honduras sea la potencia que siempre soñé indistintamente de su color político e ideología no me interesa el color político porque aquí no es de color político somos todos hondureños y lo que queremos es sacar este país del hoyo en el que lo han metido un montón de políticos y empresarios interesados en su bolsillo personal ¿y qué haría con Nicaragua Cuba y Venezuela? enemigos míos yo voy a retornar las relaciones con Taiwán independientemente de que la relación comercial con China continental continúe pero la relación con Taiwán que ha sido un gran amigo nuestro la vamos a continuar o sea que usted declararía enemigos a Nicaragua Venezuela y Cuba es que son enemigos de la democracia si es que tienen a la gente empobrecida tienen dictadores no permiten elecciones o sea que usted no tiene relaciones con estos tres países no no me interesa tener relaciones ni con Venezuela ni con Nicaragua o sea que usted sacaría de estos tres países de Nicaragua Cuba y Venezuela los embajadores hondureños si no necesito tener relaciones con Venezuela por lo menos relaciones diplomáticas que le podamos comprar petróleo si acaso le queda claro pero relaciones diplomáticas Venezuela mientras tenga un dictador Nicaragua mientras tenga un dictador son enemigos de la democracia y yo voy a tener un país democrático yo voy a presidir un país democrático y con Estados Unidos si Estados Unidos es el protector de Honduras el país con el cual nosotros las mayores exportaciones nos las compra Estados Unidos la mayor parte el 80% de lo que importamos lo traemos de Estados Unidos Estados Unidos es nuestro protector con Estados Unidos vamos a hacer el canal interoceánico sin meter a los chinos eso voy a hacer y tengo muchos otros planes pero el principal plan es empezar a generar empleo desde el primer día yo no necesito esperarme acabo de ver otro rótulo de que van a empezar ahora con un proyecto que anunciaron cuando empezó el gobierno dos años y medio después ¿por qué no empiezan? porque no tienen capacidad el tema ese del empleo póngame esa gráfica otra vez por favor ese dato es serio la cantidad de jóvenes aptos para votar en las próximas elecciones la pregunta es ¿cuántos de estos 3.400.000 jóvenes tienen empleo en este momento? se pueden la mayoría se pueden costear sus estudios no pueden no tienen no tienen ni sus papás tienen empleo ni ellos tienen empleo porque el país no genera empleo porque en la mente de los izquierdistas no hay que darle oportunidad al inversionista yo le voy a dar oportunidad al inversionista y no solamente al inversionista tradicional que trae grandes capitales obviamente para ganar dinero pero para generar empleo también le voy a permitir a los hondureños que nos miran en el exterior que los emprendimientos que yo he visto que ellos tienen allá en los Estados Unidos los metan en Honduras sin pagar impuestos durante un tiempo sin pagar impuestos por las cosas que traigan para generar empleo y los voy a hacer regresar a Honduras de la misma manera que lo hizo El Salvador porque en El Salvador ahora se da el fenómeno inverso que ahora en vez de que se vayan están volviendo porque en el país Nayib logró seguridad y logró además bajarle los impuestos a las personas que quieren meter dinero e incluso te ofrece la nacionalidad salvadoreña para que tengas las ventajas de un salvadoreño yo voy a hacer esas mismas cosas en Honduras pero yo no me voy a dedicar a andar hablando con de ideologías como hacen estos de ir a ver a Maduro y ir a chuparle las patas a Ortega no yo no necesito eso yo necesito como empresario generarle empleo para que la gente tenga derecho a trabajar la oportunidad de trabajar después del trabajo tenés acceso a la comida tenés acceso a la vivienda tenés acceso a la salud a la educación lo que hay en todos los países de América al estadio no va nadie en Honduras ¿por qué? porque no tienen pisto ni para comer ni en los partidos decisivos de hoy fue gente al estadio porque no hay pisto ni para comer en este canal en este canal te decimos la verdad sin ser de Mel sin ser de Juan sin ser coyote o tacuacín sin ser la vaca intelectual y sin armar mucho cagadal como dice Chavo componete animal Honduras oh, 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 oh la unido a tu equipo en las tres oh, oh, oh la verdad es siempre para ti oh, oh, oh la unido a tu equipo en las tres chavo chavo